¿Tiene orden de aprehensión por su impuesta, compra irregular y maquinaria pesada? Una muestra más, la gestión del ex gobernador Luis Fernando Camacho ha sido la peor gestión, más corrupta, uno de sus principales funcionarios ya tiene orden de aprehensión, seguramente para otros igual, nosotros esto lo dejamos de mano en el Ministerio Público, el cual se ve que están trabajando y se ve, no solamente se lo aprenda, seguramente ha habido daño económico, ese daño económico tiene que ser recuperado. Las autoridades que fueron parte del gobierno de Fernando Camacho están incurriendo en todo este tipo de malversación de fondos, que es dinero del pueblo, que es dinero de nosotros, los bolivianos, que lo están perjudicando todo y bien por el nuevo gobernador que está haciendo seguimiento a todas las denuncias.